Amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. El día de hoy este video se llama Luis Ordóñez, llama ignorantes a los científicos. ¿Por qué? Porque él en su canal, que se llama precisamente como él, Luis Ordóñez, es un canal de ateísmo, que está que Dios no existe, que la Biblia son puras mentiras, en fin. Pero, sobre todo, quiero ver quiénes son estos ignorantes, estas personas, porque tienen la religión, algunos cristiana, la religión judía y la religión musulmana. En la religión cristiana estamos enfocados todos, yo soy cristiano católico romano, ahí están englobados los de la iglesia anglicana, los de la iglesia protestante, estamos también todos los católicos, ahí estamos englobados. Bueno, voy a permitirme leer, bueno, voy a dar datos, los premios Nobel se otorgan a partir de 1901 hasta el año pasado, el premio Nobel, lo último que se ha dado es el año 2023, porque el de 2024 aún no se da. Como todos ustedes saben, son de las ramas de la ciencia, que son la física, la química y la medicina. También hay premios de economía, premio de literatura y premios sobre su trabajo sobre la paz. Pues bien, él dice, no, 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 todos los que creen en el cristianismo, judaísmo y son musulmanes, son unos ignorantes. Bueno, vamos a leer esta lista de ignorantes, entre comillas, que él así le llama Luis Ordoñez, y aparte de ignorante, porque su ignorancia es infinita, aparte de irrespetuoso, porque él dice, no hablo respetuosamente de tu Dios, porque respetar tu religión es respetar tu ignorancia. Voy a leer esta lista, voy a permitir leerla. Voy a dar los datos, son 959 personas que hasta este momento han ganado el premio Nobel. De ellos, 863 personas que han ganado el premio Nobel, esos 863 tienen o la religión cristiana o la religión judía o la religión musulmán, cualquiera de las tres, y suman el 90% de los premios Nobel. Voy a permitirme leer algunos de ellos. Erwin Schrodinger, físico austríaco, católico, premio Nobel de física, 1933. Dos, Luis Pacer, todos lo conocemos de la primaria, fue precisamente el que desarrolló la vacuna contra la rabia. Y George Le Mantré, físico y astrómono belga, sacerdote católico, y es el que propuso la teoría del Big Bang. Lerome leyó un médico francés católico, y es el considerado de la genética. Gregor Mendel, recordemos a Mendel, que es de las famosas leyes de la genética, bueno, pues él formuló las leyes de la genética, y era sacerdote católico. Nicolás Tesla, que gracias a él, y ahora tenemos autos eléctricos en la actualidad, él era ingeniero y físico serbio, se nacionalizó estadounidense, era católico, ortodoxo, fue inventor de la corriente eléctrica, de la corriente alterna. Alexander Framing fue el que descubrió la penicilina, científico inglés, católico, premio Nobel de medicina, 1945. Santiago Ramón y Carvajal, era un médico español, católico, premio Nobel en medicina, 1906. La señorita Yerti Cori, bioquímica estadounidense, católica, premio Nobel de medicina, 1947. Y así podemos seguir nombrando toda esta serie de eminencias que han recibido los premios Nobel, y suman, cierra esta lista, el número 959, que es el escritor que recibió el premio en literatura, es un noruego católico, John Foss. Y los han recibido en la actualidad son 959 personas el premio Nobel. Los que tienen la religión católica, protestante, anglicana, o predican el, este, perdón, este, llevan la religión judía o musulmana, suman 863 personas que tienen alguna religión que tiene Dios, suman el 90% de los premios Nobel. Y, entonces, yo no veo por qué esta persona, Luis Ordóñez, diga que los científicos que las personas que tienen religión somos ignorantes. Como les dije antes, el ignorante es él, demuestra una ignorancia infinita. Pues bien, amigos y amigas, si les gustó este video, compártanlo, denle like, no olviden suscribirse a este canal de Historia Tours. Yo soy el ingeniero Leóncio Luis de la Garza. Hasta la próxima, amigos.